Llueve torrencialmente, la lluvia se va llevando el olor a excremento y orín que tapiza la calle del buen vecino. La tira de cemento, ubicada en el barrio El Retiro del distrito de Agua Blanca, también es conocida como la calle de los carretilleros, porque en cada casa derivan el sustento del carretilleo. En la puerta de su casa María Isabel ruega para que escampe y poder ganárselo del diario. Es carretillera desde hace nueve años. Comencé porque salí del colegio, pues vivía con el papá de la niña y se lo mataron, entonces quedé solita y empecé a trabajar. La lluvia no para. A pocas casas su trabajador incondicional, que compró por 550 mil pesos, espera por ella. Esta casa la compró su padre hace dos años para adecuarla como pesebrera. Entre los carretilleros tienen por costumbre rebautizar el caballo o la yegua. Niño, quien antes se llamaba mulato, no fue la excepción. Porque un día, un día lo llamé, me dio por decirle niño y él me era linchento, entonces hace que lo dejé. En esta cuadra el oficio de carretillero ha pasado de padres a hijos. Marcos y su hija María Isabel dan fe. La yuble ha mermado. María Isabel va en busca de niño a quien le encanta que lo consientan y lo hacen. Parece que el frío le ha abierto más el apetito. Salen a trabajar a las 8 de la mañana. Ya llevan una hora de retraso. Todos los días le compra dos latas de caña, cuatro cuartos de mogoya, miel y concentrado. Todo le sale por 15 mil pesos. A veces solo lo consigue para la comida del animal. Mucho, mucho que uno se haga dos, tres viajecitos es mucho. Es mucho porque pues lo uno, lo lejos, lo otro que el trabajo está muy difícil, entonces tiene que caminar mucho. Y de aquí que uno coja el escombro, ya es muy tarde. A los gastos de alimentación mensual del equino por 450 mil pesos debe sumarle el cambio de herraduras, las vacunas, las vitaminas y el calcio. Las huellas de tantos años de carreteo han hecho mella en su cara por recibir tanto sol. A esto se le suma el hecho de que no es para nada fácil ser mujer en un oficio considerado de machos. Lo más difícil que me ha pasado a mí y me ha pasado muchas veces que de pronto preguntas el escombro o el trabajo y te miran de arriba abajo. ¿Es capaz o no es capaz? Entonces ellos por probarse uno es capaz dan el trabajo muchas veces. Como muchas veces le dicen a mí me han dicho, no porque usted es mujer. El aguacero paró. Ya ha pasado otra hora. Marco se queda errando a niño mientras su hija va a arreglarse. El rebusque la espera. Entre tanto su fiel trabajador no para de comer.